Otón Sánchez Vela, ex candidato a la presidencia municipal de Ayala, congregó el pasado martes 3 de julio a decenas de simpatizantes en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para que hicieran acto de presencia con la intención de exigir una impugnación en los resultados del conteo de votos por parte de los funcionarios de Casilla, quienes dieran el triunfo a José Manuel Tablas, candidato del PAN, argumentando que el resultado era un fraude cometido por el candidato Blanque Azul y sus simpatizantes. Los representantes del departamento del IFE accedieron a realizar la apertura de las urnas y hacer un recuento voto por voto, con la intención de aclarar el supuesto fraude, denominado urnas infladas, descubriendo que efectivamente había irregularidades pero a favor de Tablas Pimentel, encontrando votos a favor del candidato Blanque Azul que no habían sido reconocidos. Comentaron los representantes del IFE que en estas circunstancias, con la disminución de votos de la coalición PRI-PANAL, existe la posibilidad de que pierda una regiduría, con las que ya había sido beneficiado debido al error en el conteo de votos, mismo que le era la oportunidad de adquirir los supuestos votos necesarios, otorgándoles las tres primeras regidurías. Para Nuevo Sol TV, informó Cristian Manso.